Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debaixo de la tierra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hoy vamos a comenzar nuestro mensaje a Filadelfia. Como decíamos cuando comenzamos este estudio, el mensaje de las siete iglesias, como es parte del libro Apocalipsis, es un mensaje profético. De alguna manera, el Señor le permitió a Juan ver el estado de siete iglesias que él conocía de Asia, y ver sus circunstancias y enviarle un mensaje a ellas históricamente. Pero también tú notas, como el libro Apocalipsis es un libro profético, que la iglesia iba a pasar por varios estados a través de la historia. Estados que son representados en cada una de estas siete iglesias. Entonces tú miras que cada iglesia se podría comparar con algunos periodos de los cuales ha vivido la iglesia a través de la historia. Pero nosotros no hemos querido hacer ese estudio porque ya, hermanos, entre nosotros lo han hecho de una manera muy, muy profunda. Nosotros hemos querido usar el mensaje de las siete iglesias como dice el pasaje al final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hemos tomado estos pasajes de enseñanzas para nosotros que estamos viviendo y participando de la vida de la iglesia. Lo que el Señor le dice a Filadelfia, se lo dice a todos los que tienen oídos. Para que oigan, no solo lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, sino lo que le dice a todas las iglesias. Entonces vamos a comenzar hoy a ver el pasaje siete y el pasaje ocho. Los versos siete y el verso ocho que van a ser en nuestro estudio. El tema se llamaría El que tiene la llave de David. Este tema ha sido, yo he escuchado enseñanzas, hermano, pero que han interpretado este pasaje de muchas maneras. La llave de David es la llave de la prosperidad. La llave de David es la llave del reino. La llave de David. Entonces comienzan a interpretar estos pasajes de muchas maneras. Entonces vamos a tratar de mirarlo por la escritura. ¿Qué significa? Es un lenguaje simbólico porque ciertamente esta llave de David nos habla de David y algo que pasaba en su época. Entonces vamos a ver eso y por qué el Señor usa esa figura para aplicarlo con su mensaje a la iglesia de Filadelfia. Amén. Entonces vamos a leerlo desde el siete y vamos a resaltar lo que vamos a compartir hoy. Dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Claramente ese es Jesucristo porque en el capítulo anterior él se presenta como el que tiene las llaves de David. En el capítulo uno. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces como él hace una referencia directa a David y a la llave de David. Entonces vamos a ver un poco el contexto histórico desde donde el Señor toma la figura. Porque nosotros debemos saber que aún el Antiguo Testamento, dice Pablo, se enseñó y se dejó escrito como ejemplo para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces muchas veces la palabra por el Espíritu guía a los escritores a tomar un asunto del pasado que nos va a servir de enseñanza a nosotros. Entonces vamos a tomar el asunto del pasado, comprender un poco bien qué era esto de la llave de David y aplicarlo a la iglesia de Filadelfia y especialmente a todos nosotros que tenemos oídos. Entonces vamos a ver un poco, bueno, Primera de Crónicas capítulo 22 verso 5. El asunto de la llave de David tiene que ver con el tesoro de la casa real. Como ustedes saben, David fue el gran rey de Israel. Es más, es al que se le promete que de su reino su hijo tendría un reino sempiterno. David y su hijo es figura de Cristo, tanto que al Señor Jesucristo le conoce como el hijo de David. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 22 verso 5. Es la dedicación del templo. David se va a parar delante del pueblo y va a promulgar delante del pueblo una ofrenda voluntaria para que ellos construyan el templo. ¿Te acuerdan que David hubo un momento que David vivía en una casa, en un palacio real, pero la larga de Dios habitaba en cortinas? Entonces David ora al Señor y el Señor le dice por medio de Natán que todo su deseo se le va a cumplir. O sea, que él le va a permitir construir una casa donde more el arca de Dios. Pero el Señor le dice que él no va a construir el templo porque él ha derramado mucha sangre, sino que su hijo lo construiría. Pero en este momento cuando David se va a parar en el pasaje que vamos a leer, David es un hombre que ha pasado muchas jornadas, muchas guerras. Su reino ha crecido y se ha establecido. Y por medio de las guerras él ha obtenido un gran tesoro, un botín de guerra. Si usted lee el libro de la segunda de Samuel y crónicas, tú notas que David comenzó a conquistar y cada conquista que él tenía recaudada de los filisteos no sé cuánto de oro, de los otros no sé cuánto de bronce. Y él comenzó a tener un tesoro de su casa, el tesoro real. Cuando usted busca eso en la concordancia, se habla mucho del tesoro de la casa de Dios y el tesoro real. El tesoro de la casa de Dios eran las riquezas que hacían parte del templo, pero el tesoro real eran las riquezas que tenía el rey de la época. Ahorita vamos a leer algunos pasajes para que se nos aclare un poco más esto. Entonces David tiene un gran tesoro, pero ese tesoro es fruto de las guerras de David, de las luchas de David, de la batalla de David, de las peleas que peleó David. Esto no fue gratis, él tuvo que pagar un precio por eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque acuérdese que ahora Jesucristo se presenta como el que tiene un gran tesoro y unas llaves, pero ese tesoro son fruto de sus batallas. ¿Cuáles son las batallas que peleó Cristo? Las batallas de la muerte, o sea, él enfrentó al maligno en la cruz y por medio de su muerte y de su sacrificio obtuvo un gran botín. Y ese gran botín es la salvación que él ha prometido a todos los que creen. Él es el verdadero David, que por medio de sus batallas obtuvo una gran recompensa para su pueblo. Y por medio de esa recompensa que él obtiene para su pueblo, así como David, David va a usar esos tesoros para la edificación del templo. Así mismo ahora Cristo, por medio de todo lo que obtuvo en su muerte, él tiene grandes tesoros para la edificación ya no de un templo terrenal, sino de una casa espiritual, la cual es su iglesia. Entonces ya estamos entendiendo un poco el lenguaje simbólico que usa Apocalipsis 3. Este es el verdadero David, o sea, las batallas que David peleó sí fueron importantes en el periodo del desarrollo histórico de Israel, pero las batallas que peleó Cristo son más importantes y el tesoro que obtuvo Cristo es más grande y más maravilloso. Y ahora él le abre a la iglesia que él tiene las llaves para entrar al tesoro, al botín, a lo que él obtuvo. Entonces vamos a usar la figura de David para ver un poco esto que acabamos de leer, de decir. Dice, Primera de Crónicas 22.5 O sea, la casa que se va a edificar es, tiene que, dice David, tiene que ser preciosa, tiene que ser magnífica, y tiene que llegar a todos los lugares de la tierra porque es la casa de Jehová. Entonces mira lo que sigue diciendo. Para renombre y honra en todas las tierras, ahora pues yo le preparé lo necesario. Y asimismo, Cristo murió y se sacrificó para preparar todo lo que nosotros necesitamos para edificar la casa. Es Cristo el que edifica verdaderamente la casa y el que provee los verdaderos materiales para la casa. Así como David preparó todo para el templo. Y dice, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Esto es una figura preciosa de Cristo. Cuando Cristo le habla a sus discípulos, le dicen, ¿quién dicen los hombres? Y Pedro por revelación le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, pero ahora yo te digo que tú eres una piedra. Y sobre esta roca, o sea, la revelación que acabas de dar de mí mismo, yo edificaré mi iglesia. O sea que el Señor en su camino terrenal con sus discípulos, Él tenía en mente la edificación de su iglesia. Y Él tenía en mente preparar los materiales, así como David, para que cuando llegara el tiempo, Él mismo no la iba a edificar, sino que Él tenía una compañía de hijos que iban a participar en esa edificación. Nosotros. Porque dice Pablo en 1 Corintios 3, nosotros somos colaboradores suyos. Ya el fundamento está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces sigamos leyendo. Y dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y es el mandamiento de nosotros. De nosotros somos llamados a sobre edificar una casa. Pero acuérdese de 1 Corintios 3. ¿Con qué materiales? Porque usted puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera, heno y hojarazos. El fundamento, ese es solo uno, Jesucristo, su obra. Pero de ahí en adelante nosotros podemos edificar con cosas baratas o con cosas preciosas. ¿Qué le está diciendo el Señor a Filadelfia? Yo te voy a dar una llave, Filadelfia, donde tú vas a encontrar cosas preciosas. ¿Para qué son esas cosas preciosas? Ahorita lo vamos a leer. Para la edificación de la casa. Y vamos a ver por qué el Señor le abre el tesoro a Filadelfia. Porque hermanos, hoy en día hay muchas personas edificando con pura madera, heno y hojarazos. Un cristianismo totalmente barato, superficial. Un cristianismo de materiales que se queman, que no son de valor, que no son eternos. Que son fruto del esfuerzo natural del hombre, que son para gloria del hombre, que son contrarios a lo que Dios es. Porque Dios y su casa debe ser como Él es, excelente, gloriosa. Y ningún material propuesto, traído de nosotros, es suficiente para estar en la casa de Dios. Necesitamos que el Hijo de Dios nos abra la puerta, donde están los tesoros escondidos para la verdadera edificación. Amén, porque ese es el verdadero asunto. No es si servimos a Dios, sino es cómo lo estamos haciendo, con qué materiales, de qué manera. Aquí no es como decía el filósofo, el fin justifica los medios. A Dios no solo le interesa el fin, sino los materiales con que llegamos a ese fin. A Dios no le interesa solo que edifiquemos la iglesia, sino cómo lo estamos haciendo. Y este mensaje de Filadelfia es un mensaje, tal vez es uno de los mensajes que yo en mi corazón tenía más expectativa de compartir. Porque tal vez es el que más se asemeja a lo que tal vez estamos viviendo como iglesia, o lo que el Señor nos ha estado llevando a vivir. Sigamos leyendo el pasaje. Y dice, en el 7, Y dijo David a Salomón, Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Y Jehová te da entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y aquí vamos a ver el botín de David. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro. Eso era un montón de oro, hermano. Y un millón de talentos de plata, y bronce, y hierro sin medida, porque es mucho. Así es la obra de Cristo, hermano. Cuando tú comienzas a examinar la obra de Cristo, Cristo ha dado mucho, hermano. Ha dado abundantes riquezas. ¿Y todo para qué? Para la edificación. Asimismo he preparado madera y piedra a lo cual tú añadirás. O sea, él preparó algo, pero también Salomón en su prosperidad iba a añadir. Entonces este era el tesoro de David, que había sido preparado por David mismo, porque David tenía su corazón en la casa. Entonces, en el templo, asimismo Cristo ha hecho un gran tesoro de sus grandes batallas, porque él tiene en su corazón algo, la edificación de su iglesia. Vamos a ver ese lenguaje ya en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver Efesios 1, verso 15. Vamos a ver, ya no el tesoro de David, sino el tesoro de Cristo. Efesios 1, en los primeros versículos comienza diciendo, vamos a leer desde el 15. En los primeros dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, la bodega de David estaba en el palacio real. La bodega de Cristo, ¿dónde está, hermano? Que nos bendijo en los lugares celestiales. Lo primero que tenemos que decir, porque en este tiempo no sobra la claridad. El reino de Cristo no es de este mundo. Ni la edificación de la iglesia es construir un gran templo. Porque hoy el cristianismo está construyendo grandes templos, creyendo que esa es la edificación de Dios, pero la edificación de la iglesia somos nosotros. Y la casa de Dios es espiritual. Tal cosa de como vamos a la iglesia no existe, porque nosotros somos la iglesia. ¿Acaso no sabéis, le decía Pablo a los corintios, que vosotros sois templo de Dios? Porque si hoy midiéramos el cristianismo por los templos, la gran iglesia sería la iglesia universal, la iglesia de Padre de Sufrido, la relación de fuerte al Espíritu Santo. Construyó ahorita un tremendo templo en Brasil. Una copia del templo de Salomón. Miles de millones de dólares. Y tú vas y miras la doctrina, apostasía. Eso ni siquiera entra entre las líneas cristianas que han apostatado. Es una secta. De principio a fin. Eso es totalmente... Pero tiene un gran templo. Hoy en día el cristianismo está lleno de grandes templos. Pero tú no encuentras un mandato bíblico en el Nuevo Testamento que Dios nos mande a edificar una casa. Salomón dijo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿cuál es la verdadera edificación? Nosotros. Cuando Juan ve en Apocalipsis al final, dice que vio la nueva Jerusalén y él pregunta, ¿pero qué es esto? Y Juan escucha una voz que le dice, esta es la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la esposa del Cordero? La compañía de hombres redimidos que le esperan como una amada. Entonces, ¿cuál es la verdadera edificación de Dios? Nosotros. Dios no está interesado en que yo levante una pared. Dios sí está interesado en la formación de Cristo en mi vida. Que yo llegue a ser lo que Él ha esperado. Una morada, un templo glorioso, magnífico. Que las personas digan, que vean y digan, este tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? Es Cristo. Amén. Entonces, mira lo que dice Pablo ahí en Efesios 1, verso 5. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo había oído que la iglesia en Efesios era una iglesia que tenía fe y amor por los santos. Y la preocupación de ellos era unos por otros. Y eso significa Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Amor entre hermanos. No estamos siguiendo una religión. Estamos siguiendo a un Señor. Y ahora somos parte de una gran familia. Y ahora somos llamados a amarnos los unos por los otros. Pablo ve esta iglesia, pero él mire lo que él dice. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo está dándole gracias al Señor por ellos. Pero Pablo pide una cosa específica por ellos. Y no es prosperidad. No es sanidad económica. No es que ellos lleguen a ser exitosos en este mundo. Porque es el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece. ¿Cuál es la oración de Pablo? ¿Por qué debería orar yo y por qué debería orar usted? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Padre, que estos hombres que han creído en ti, Señor, te puedan conocer, Señor. Porque ahí es la verdadera gloria y la verdadera grandeza. ¿Ustedes por qué creen que cuando Satanás le ofreció los reinos de este mundo a Cristo, Cristo los menospreció? Porque el que te dice, todo esto te daré si postrado me adorares, no es Jesucristo. Es el diablo, hermano. Cuando a ti te ofrecen prosperidad en recompensa de oración, eso no proviene del trono de los cielos, sino del trono de los infiernos. ¿Por qué creen que Cristo rechazó los reinos de esta tierra? Porque él conocía la gloria de su Padre. Y cuando los cielos son abiertos, los hombres que han visto eso, como Moisés, escogen el vituperio antes que sea llamado hijo de la hija de Faraón. Mira lo tremendo, Moisés decidió vivir en el desierto, sufrir con el pueblo de Israel en el desierto, antes que degustar de los deleites de Egipto. ¿Por qué? Porque a él el Dios de gloria se le había revelado. ¿Se acuerdan las zarzas dentro? Y él después de ver la gloria de Dios en una pequeña expresión, lo dejó todo por seguirle. ¿Por qué nosotros amamos tanto las cosas materiales y temporales? Porque no conocemos al Dios de gloria. Entonces yo lo menosprecio por un carro, o lo menosprecio por esto, o lo menosprecio por esto. Señor, abre nuestro entendimiento, que nuestro cristianismo va más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales. Hay un reino sempiterno, dice Pedro, preparado para nosotros. Decía Daniel, los reinos de este mundo han venido, pero él vio que fue arrancada una piedra, y esa piedra fue lanzada, y destruyó toda la estatua que habla de los grandes imperios de la historia de la humanidad. Y se formó un gran imperio que permanece para siempre. ¿Cuál es ese reino? El reino de Jesucristo. El Señor nos abra los ojos para ver que hay algo más grande. Porque tristemente nos han engañado. La mayoría de los predicadores hoy en día están engañando al pueblo de Dios, atrayendo su corazón hacia las cosas de esta tierra, hacia la avaricia, hacia la codicia, hacia cosas que Cristo menospreció. Y dijo, no tengo donde recostar mi cabeza, mi reino no es de este mundo. El Señor nos abra los cielos. Porque lo único que nos quita esa visión temporal del cristianismo es que Dios abra su reino y los cielos sean abiertos para nosotros y podamos contemplar las riquezas que hay en Cristo. Pablo dice que él fue al tercer cielo. Y dice que él vio cosas que no le fue dado decirnos. Pero ¿qué vería Pablo que cada vez que lo apedreaban, lo golpeaban, lo encarcelaban? Él estaba expectante. Mira, esta carta la escribió en tiempos de cárcel, hermano. Que sostuvo a Pablo en una cárcel. Y una cárcel de ahora no se compara con las del Imperio Romano, hermano. Eso era terrible. Que hizo que Pablo tuviera tal amor, tal gozo, tal esperanza en medio de una cárcel. Los cielos le fueron abiertos. Hay un libro de Austin Spar que se llama así. Los hombres que han visto al rey. Ese libro, los cielos abiertos. Necesitamos que Dios nos abra los cielos, hermano. Porque nosotros debemos saber que estamos como extranjeros y peregrinos. Amén. Y el extranjero y el peregrino no está construyendo porque va de paso. Y dice, en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque a veces podemos tener fe y amor por las personas y no tener revelación. Y así es, encontramos muchos cristianos que tienen fe, que aman al Señor, pero no tienen revelación. Ciegos. Necesita Dios abrirle los ojos. Necesita Dios... Nosotros tenemos un cristianismo, decía una vez un hermano, como una gallina, y Satanás es como el dueño de la finca. Eso le bota maíz para que la gallina solo mire hacia abajo y coma. Pero el cristiano es como el águila. Él debe extender sus alas y remontarse a los cielos. Pero Satanás le bota grano a la gallina. Para que ella solo mire hacia abajo. Pablo, Señor, ábrele los ojos. Ábreles el entendimiento, Señor. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. O sea, ¿cuál es lo que les espera? ¿Y cuáles? Y ahí viene el término al cual queríamos llegar. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo ora para que ellos vean la esperanza. ¿Y cuáles son las riquezas de gloria que hay en los santos? Y usa la palabra herencia. ¿Cuándo hay una herencia? Cuando aún muerto alguno, ¿sí? Así es el nuevo pacto. El nuevo pacto es una herencia. ¿Por qué? Porque hubo uno que murió. David peleó sus batallas, vivió y presentó su gran tesoro. Cristo no presenta su gran tesoro acá en la tierra. Porque para Él presentar su gran tesoro, Él murió. Pero no solo murió, hermano. Resucitó. Y ahora en los cielos dice, hay una gran herencia. Y Pablo ora, Señor, que los hermanos puedan ver esa gran herencia. Es como lo que dice Apocalipsis. Señor, Tú que tienes las llaves de David. Y ábrele la puerta para que ellos puedan conocer y experimentar las riquezas grandiosas que Tú obtuviste en Tu muerte. ¿Sí estamos entendiendo las llaves de David? Ábrele la puerta, Señor. O en el lenguaje de Pablo, dale revelación y conocimiento, Señor. Y ese es el mensaje para Filadelfia. Yo soy el que tiene la llave de David. Que abre y nadie cierra. Pero también que cierra y nadie abre. Porque así como el Señor le dice a Filadelfia, tengo las puertas abiertas. Acabamos de leer a Sardis, tengo las puertas cerradas. Y al lado dice, estoy fuera de ahí. O sea, el mensaje es diferente porque la situación de la iglesia es diferente. Entonces vamos a ver un poco la situación de la iglesia. Antes, miremos un poco otras palabras de Pablo usando este lenguaje. De Colosenses 2, verso 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Miras la importancia de la unidad y del amor. Dice, ¿por qué es tan importante la comunión entre los cristianos y la unidad entre los cristianos? Porque para poder conocer la profundidad, la anchura, la altura y el amor de Dios, necesitamos hacerlo con todos los santos. ¿Por qué? Porque hay algo de Cristo que tiene este miembro, pero hay algo de Cristo que tiene este otro miembro. Y hay algo de Cristo que tiene otro miembro y otro miembro y otro miembro. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo no está derramada sobre mi pastor, ni sobre mi iglesia. La plenitud de Cristo está derramada sobre todos los santos. Y hay cosas de Cristo que yo solo voy a conocer en la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. A veces hasta tú coges y abres un libro, siglo XIX, el hermano fulanito de tal, y tú comienzas a leer al hermano que ni lo conoces, que habló otro idioma, que es de otro color, pero que tuvo a Cristo y conocía a Cristo. Y cuando tú comienzas a leerlo, tú dices, ¿cuánto de Cristo? ¿Y eso dónde está? En la comunión. Lo más terrible que tiene nuestro cristianismo es que muchos de los líderes creen que ellos tienen la verdad. No leen la historia de la iglesia, no leen a los grandes predicadores de la iglesia, ni a los misioneros, ni a los reformados, no. Ellos tienen la verdad. Y cuando van a pararse delante de los hermanos, dicen, tengo una revelación. Y cuando tú miras la revelación, no coordina con lo que dice la Biblia. Porque muchos se han puesto como fuente de autoridad y de revelación. Pero las riquezas de Cristo están en una compañía de hombres que ha venido caminando a través de toda la historia que se ha venido formando, que Dios lo llama por la palabra, el cuerpo de Cristo. Con todos. Para conocer a Cristo, tú necesitas de otros hermanos. Y yo también. Y yo también. Necesito leer a otros hermanos, escuchar a otros hermanos, abrirme a la comunión. Porque Dios, en Cristo, ha levantado una gran compañía de hombres. Una multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y es en medio de ese cuerpo universal, glorioso de Cristo, que se puede llegar a esto. Hasta alcanzar todas las riquezas. Si hay algo por alcanzar, el tesoro está ahí. Que es el tesoro de Cristo. Pero todas las riquezas. Pero póngale esta frase porque a veces solo llegan hasta ahí. Y si yo solo llegar hasta ahí, puedo malinterpretar el pasaje. Todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Para qué son todas las riquezas del pleno entendimiento? Lo mismo que decía ahorita. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, todo lo que tiene Dios de riqueza y sabiduría para mi entendimiento, tiene relación a Dios el Padre y a Cristo. Pero Pablo usa una frase interesante en el verso siguiente. En quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, que el tesoro de David era oro, era plata, era bronce, era madera. Porque la casa en ese tiempo era, ¿qué? Temporal, física. Pero ahora los tesoros de la casa del Hijo, donde están escondidos en el mismo Hijo de Dios, son, mira cómo lo dice, sabiduría y conocimiento. Pero míralo tremendo. Están en Cristo, pero están escondidos. Porque usted un tesoro no lo pone a la vista de todos. O sí. Por eso hay una llave. Porque hay algo, el tesoro está y está en un almacén. Pero hay un tesorero. El tesorero aquí viene es Cristo. Y el tesorero tiene una llave para entrar al tesoro. Y él le dice a Filalfi, yo tengo la llave y yo te voy a abrir una puerta. Que nadie puede. O sea, yo te voy a revelar, Filalfi, a cosas que tú, cosas que oído o no ha oído, ni a ojo ha visto, ni han subido en el corazón de hombre, son las que yo te he preparado. Pero están escondidas. ¿Por qué están escondidas? ¿Por qué no le dice eso a la Odisea, a Sardis? Como el Señor una vez dijo, yo sé que lo conocen, se lo cito. Él dice algo porque él mismo lo hace. Él no manda hacer algo y no lo hace. Sino lo que él nos manda, él mismo lo hace. Él se pone de ejemplo siempre. Y él nos decía, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los santos. ¿Por qué? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué Cristo no da su tesoro a todos? ¿Por qué sus tesoros están escondidos? Porque hay personas que no son dignas de recibir y escuchar ciertas cosas. Si a mí me preguntan, ¿por qué el cristianismo actual es tan falto de conocimiento y de revelación? Es porque la mayoría del pueblo de Dios no es digno de escuchar las verdades que están en Cristo. Por eso solo hay chistes, hermano. Por eso solo hay cuentos en los cúlpitos. Por eso solo hablan de experiencias personales. ¿Por qué no está la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria de la obra de Cristo, del Evangelio, en medio de muchas de nuestras iglesias? Porque nos hemos vuelto tan... Tenemos un cristianismo tan corrupto que se podría comparar con un cristianismo lleno de perros o lleno de puercos. Aunque eso suene brusco. Y eso hace que Dios cierre su boca y guarde los tesoros de Cristo y no nos los revele. Y estamos edificando en pura madera, heno y hojaras. ¿Qué hizo de Filadelfia una iglesia que el Señor le pudiera decir, te voy a abrir algo que está secreto? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a ir otra vez a Apocalipsis. ¿Ustedes se acuerdan? No lo vamos a leer porque yo sé que ustedes lo conocen. ¿Quién conoce la historia del rey Ezequías? Un día Ezequías estaba enfermo y vinieron unos mensajeros de Babilonia. Y Ezequías cogió y le abrió y le mostró todos los tesoros de la casa. ¿Qué hizo Babilonia? Vino y lo invadió. Fue lo que Cristo dijo, no le muestres lo santo a los perros porque si no se van a volver contra ti, Dios pedazo. ¿Qué pasa cuando a veces Cristo da gracia, da gloria a personas que no son santas? Miren lo que hacen los cantantes cristianos hoy, hermano. Cogen un ministerio, un don de alabanza y van y lo prostituyen en el Vaticano. Algo que era santo para la casa de Dios, solo lo están haciendo para hacer plata, para gloria de ellos. Eso es lo que hacen los cantantes hoy en día. Entonces, algo que era glorioso que Cristo entregó, lo usan para profanarlo, para hacer dinero, para hacer conciertos. Qué cosa terrible, ¿no? Para gloria de ellos. Eso es lo mismo que hizo el rey Belsasar. Cogió los vasos de oro para divertirse en sus fiestas. Hoy cogemos la alabanza que es la gloria, la honra, la alabanza pertenecen solo a Dios. Y es en medio del pueblo de Dios donde Dios quiere escuchar alabanza. Nosotros sacamos algo que es santo solo para Dios, lo sacamos de la casa de Dios y se lo llevamos al mundo para entretenerlo y cobramos por las boletas. Terrible, hermano. Eso fue lo que hizo Belsasar. Cogió lo santo y lo llevó a un lugar profano y lo profanó para diversión de las personas. Y la gente, yo tengo personas que, uy, tremendo el CD de, bueno, no le digo nombres porque de pronto, tremendo el CD de esto, ¿sí? Oye, ven, yo te quiero compartir del Evangelio. No, la música cristiana es bonita pero no me hables del Evangelio. Entonces, hasta usan la música para entretenerse porque, pero no quieren escuchar de Cristo. Escogieron los vasos para un uso ilegítimo. El Señor nos ayuda. Estas cosas, con el tiempo el Señor nos tiene que dar entendimiento para... Yo sé que esto no es fácil de oír. Pero bueno. El Señor levanta iglesias como Filadelfia. Vamos a leer ahora sí Filadelfia. Filadelfia. Jólicis 3, en el verso 8, dice... Vamos a leer desde el 7. Dice... Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ya vamos a entender un poco ese lenguaje. El que abre y ninguno cierra. Pero también cierra y ninguno abre. ¿Qué hace que el Señor se le presente a Filadelfia y le dice... Yo te voy a abrir, Filadelfia, las puertas. Mira la frase siguiente. Yo conozco tus obras. O sea, el Señor sabía qué clase de iglesia era Filadelfia. Por eso le dice, yo te abro. Porque hay otras que... Lo hemos venido estudiando, ¿no? Hay otras que el Señor dice, arrepiéntete. Si no, vendré contra ti como un ladrón y no te darás cuenta en qué momento vendré. Pero a Filadelfia le dice... Oye, yo te conozco. Yo te voy a abrir. Y el Señor, como hemos venido diciendo, no le abre y no le echa cosas a los perros. Sino Él vio que Filadelfia tenía ciertas características que hacían que Él se les pudiera revelar. Hay cosas que uno conoce, hermano, que se las quisiera decir a todo el mundo. Pero no todo el mundo las va a decir. Así es verdad, hermano. Tú te puedes sentar dos horas a una persona, explicarle un asunto y esa persona no entiende. Porque dice la palabra, el conocimiento de la verdad es según la piedad. Según la persona, según su entendimiento. Usted conoce y entiende a Dios según el tipo de cristianismo que usted vive. Si usted es superficial, a usted le van a encantar los predicadores de la prosperidad, hermano. Usted va a ir allá contento a escucharlos. Si usted es carnal, usted va a escuchar el predicador que le hace chistes, que le hablas al alma y que usted le ríe. Pero eso es como ir a Sábados Felices versión cristiana. Si usted es así, usted va a contar eso. Si usted es serio con Dios, Dios lo va a llevar a donde personas que le van a enseñar la palabra seriamente. Si usted quiere un cristianismo verdadero, Dios lo va a llevar a algo verdadero, hermano. Como decía un hermano, cuando el discípulo está preparado, llega el maestro. Cuando usted está preparado, llega el libro, llega el hermano. Llega la coyuntura soberana de Dios para llevarlo a que usted escuche algo verdadero. ¿Amén? Depende de la iglesia. Tú te das cuenta que el Señor le habla a las iglesias según la condición de la iglesia. Entonces, cuando Él dice, yo conozco tus obras por lo que acaba de decir, creemos que Filadelfia... Hermano, el mensaje a Filadelfia fuera del mensaje de Esmirna, o sea, solo a estas dos iglesias, Filadelfia y Esmirna, es a las iglesias a las que el Señor no les corrige nada. Tremendo. No les corrige nada. Esmirna es iglesia en persecución. Filadelfia es restauración de la iglesia. Amor fraternal. Amor a la palabra. Sencillez. Obediencia a esa palabra. Cargan el nombre de Cristo. Vamos a leerlo. Dice, Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué dice ese Señor este lenguaje que nadie la puede cerrar? Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso hizo que Filadelfia fuera una iglesia a la que el Señor le abriera sus puertas. Dos condiciones. Guardó la palabra y no negó el nombre. Pero no lo hizo en cualquier situación, sino lo hizo en una situación donde había poca fuerza. ¿Qué quiere decir eso de que tienes poca fuerza? Porque es que cuando tú miras la historia de la iglesia, la iglesia ha llegado a momentos donde ha sido algo imponente. Aún el cristianismo hoy en día es una máquina imponente. Grandes templos, emisoras, televisión, internet, librería. O sea, el cristianismo hoy en día tiene mucha fuerza. Pero esta iglesia representa un cristianismo que no tiene fuerza. Seguramente un cristianismo sin multitudes. Seguramente un cristianismo sin mucho dinero. Seguramente un cristianismo que aparentemente es menospreciado. Mira ese tipo de cristianismo. Una iglesia que no tiene fuerza. Hay iglesias que tienen fuerza y medios y van a poner una pantalla y gastan 500 millones de pesos en una pantalla. Y lo sacan así del banco. Tienen fuerza, tienen dinero, tienen terrenos, tienen de todo. Pero dice más adelante, ha hablado y sea. Pero yo estoy fuera. Y llamo. Porque el Señor no abandona su iglesia a pesar de esa condición. En cambio, Filadelfia es una iglesia que no tiene fuerza. Así era el cristianismo en su comienzo, hermano. Era una iglesia hasta ilegal. Perseguida. Sin mucha fuerza. Hermano, un cristianismo sin atractivo visual. Así era el tabernáculo antiguamente. Los que han estudiado el tabernáculo, el tabernáculo... Era como una carpa inmensa y tenía unas cubiertas encima. Unas cubiertas moradas, unas cubiertas de lino fino. Pero la última cubierta era de tejón. El tejón era como un animal del desierto. Una especie de... La piel era como el de ratón. Café así peluda. Entonces, a lo lejos el tabernáculo se veía como un ratón gigante. Porque la última cubierta era de tejón. O sea, visiblemente eso era como... Pero tú comenzabas a quitar la primera cubierta y ya veías algo morado, que habla de la obra de Cristo, de la púrpura. Y después quitabas otra cubierta y algo blanco. Y después quitabas la otra cubierta y tenía ya el lugar santo y el lugar santísimo de encima. Oro, plata, piedras preciosas. Pero lo precioso estaba... Escondido. Y a veces hay un cristianismo que aparentemente por fuera parece menospreciado. Pero si tú le quitas las capas, te encuentras con Cristo. Para nuestra mente a veces es difícil. Una vez íbamos predicando por unos pueblos por la costa. Y nos invitaron a una reunión. En un pueblo como a 40. Y como es tan caliente, la reunión es en el patio. Y una reunión sencilla, puras sillas. Y salimos al patio, un hermano con una guitarra. Gallinas acá, gatos acá, perros acá. Y uno dice... Con ese calor y uno... Sudando y uno... Y señores, ¿cómo esto va a ser tu iglesia? Cuando comienza la hermanita y la hermanita a orar. Y cuando comienza el otro hermanito a predicar. Entonces tú comienzas a quitar las cubiertas. Comienza a encontrarte oro, plata. Algo glorioso. Pero a nuestros ojos, menospreciados. Yo digo que el cristianismo que nosotros vivimos es bastante menospreciado. Aún por los mismos cristianos. Porque como se tiene un cristianismo tan diferente. La sencillez de las casas, de las reuniones sencillas. Puede ser menospreciado. Pero el Señor le dice a Fidel, Fidel. Yo te abro una puerta. Porque tú has sido fiel teniendo poca fuerza. Porque a veces cuando se tiene mucha fuerza es fácil seguir. ¿Usted ha visto cuando las multitudes van? Es fácil ir con la multitud. Porque la misma multitud te lleva. Es más, hasta cantar en un lugar donde hay un buen sonido. Y hay dos buenos cantantes adelante. Cantar es fácil porque ellos son los que cantan. La voz de uno ni se escuche. Pero tú te das cuenta que cuando las personas vienen de ese contexto. Cuando van en una reunión sencilla. No puedes ni orar. Ni cantar a veces. Porque a veces las multitudes nos llevan. Pero ser fiel en un movimiento. O en un tiempo donde la iglesia no tiene fuerza. Eso es de valor para Dios. Porque el Señor le dice. Tienes poca fuerza. Pero aún así has amado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Eso hace que yo te abra más las puertas de los cielos. Y tú puedas conocerme más. La señora a veces nos quiere que seamos fieles en lo poco. En lo menospreciado. Mira que de alguna manera se hablaba así de Pablo. Segunda de Corintios 10, verso 10. Segunda de Corintios 10, verso 10. Cualquiera de nosotros diría que Pablo en su tiempo fue el superapóstol. Viajaba en aviones. Se hospedaba en grandes hoteles. Y tenía una gran colección de trajes de paño. Sí. Pero no era así, hermano. No era así. No era así. Pablo era un verdadero apóstol. Pero no era como el de nuestros días. Cualquiera de nosotros al escuchar a Pablo diría que era un hombre que tenía revelación. Y que fue muy respetado. Pero cuando tú escuchas a Pablo y le vamos a hablar a la iglesia de Corintio, tú notas que Pablo está tratando porque ellos lo están menospreciando, lo están desechando, lo están aislando. Porque generalmente los grandes hombres de Dios en sus generaciones nunca fueron reconocidos. Eso le pasó a tú estudias. Y en su generación fueron menospreciados, perseguidos. Las generaciones siguientes tienden a valorarlos. Y mira lo que se decía de Pablo, que nos sirve para ver un poco el ejemplo de Filadelfia. Dice, 2 Corintios 10, verso 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Yo me pongo a pensar, ¿por qué decían eso de Pablo? Pablo, hay algo de la historia que dice que Pablo parece que era bajito y gordito, creo que hasta Narizón dice que era. Como encorvado. Dicen ellos, mira lo que dice Pablo, la presencia corporal débil. Seguramente él tenía sus problemas con los ojos, seguramente tenía su espalda llena de cicatrices, porque él dice, tengo las cicatrices de Cristo. Y seguramente no le había pasado muy bien cuando tuvo que aguantar hambre, cuando pasó por la cárcel. Cualquiera diría, ese no es un siervo de Dios. Su presencia. Como un hombre de Dios en la cárcel, como un hombre de Dios pasando necesidades, como un hombre de Dios, bueno. Pero, ¿quién era Pablo, hermano? Entonces, a veces, hay tiempos donde la iglesia está en esa situación, hermano. En una situación de debilidad. Que aparentemente no tiene fuerza. Y dice, y mira lo que decían de él, y la palabra, menospreciar. A veces, se menosprecian las cosas. Nosotros menospreciamos ciertas cosas, pero Dios no. Dios resalta la fidelidad en tiempos de debilidad. Amén. Dios resalta la fidelidad en tiempos de escasez, o sea, en tiempos donde no hay, donde no hay muchas cosas. Es que es muy fácil, como decíamos, ser fiel cuando hay cien que van al lado mío y me dicen amén. Pero es muy difícil ser fiel cuando vas tú con otros cinco y los otros cien te estás gritando, No tengan cuidado, apostasías, sectas, esto es raro. Y te están señalando. Es más difícil. Porque a veces vamos con la multitud y todos diciendo amén, pero ese camino amplio y ancho no conduce al cielo. Pero el camino de Cristo es estrecho y angosta. Y no van muchos. Y los que van, llevan una cruz encima y se están negando a sí mismos. Pero el Señor dice, has sido fiel en eso. Por eso yo te abro las puertas, fila de Dios. Has sido fiel en un tiempo donde es difícil ser fieles. Aunque tienes poca fuerza. Mira las dos cosas que dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo 1.13 para hablar un poco de guardar mi palabra. ¿Qué quiere decir ese guardar mi palabra? Cuando hablamos el último mensaje, el Señor le decía a la iglesia que Acuérdate de lo que has oído y recibido. Y guárdalo y arrepiéntete, si no vendré contra ti. O sea, era una iglesia que había oído, pero no había sido fiel a lo que había oído. En cambio, Filadelfia, ¿por qué se le va a abrir las puertas de los tesoros escondidos en Cristo? Porque había sido fiel a lo que ya había oído. Había guardado la palabra. ¿Por qué muchos cristianos no reciben revelación, sabiduría? ¿Por qué muchos cristianos no se les abren las puertas de los cielos? Porque lo que han oído no lo obedecen. El que tiene, se le da más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será, ¿qué? Gita. Yo tenía un... A nosotros nos escriben en la página bastante. Entonces hubo una época que nos comenzaron a escribir los pastores de una ciudad. Hermano, que estamos escuchando las predicaciones, que queremos tal libro. Caja de libros, le mandábamos caja de libros. Hermanos, que tremendo es el libro. ¿Qué queremos? ¿Más libros? Caja de libros. Más libros. Dos años, hermano. Me escribió el hermano, ¡ay, hermano! Tremenda la palabra, nos hemos dado de cuenta. Esto de la denominación, este pastorado que nosotros tenemos, esto. Y yo estaba esperando que dijera, ¿qué va a ser ahora? Me dije, hermano, ¿y tú es que vas a hacer? No, hermano, pues seguir orando. Yo pensé, tanto tiempo escuchando, tanto tiempo leyendo, tanto tiempo hablando lo que el Señor le estaba diciendo. Y no tomó una decisión. Hermano, que me mandes otro libro. No, hermano, ya no te mando el libro. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has escuchado? ¿De qué te va a servir todo lo que ya sabes? Te hace más responsable el día del tribunal de Cristo. Hay muchos que están en ignorancia y no saben, pero tú que has leído, que has oído, que has escuchado tanto. ¿Qué esperas? ¿Me hago entender, hermano? ¿A quién se le da más? Al que ha guardado, al que ha sido fiel, a lo que ha recibido. Pero el que oye y vive contra. Y es que a veces el cristiano se acostumbra a oír y a vivir en contra de lo que oye. Eso es el cristiano de doble ánimo. Tiene un ánimo acá y un ánimo acá. Yo me he sentado con cristianos familiares que me dicen, en mi iglesia se hace esto, esto, esto y esto. Y se enseña esto y esto y esto. Yo sigo, ¿y qué haces ahí? No, yo sigo ahí. O sea, han visto, han oído, han entendido. Y siguen, como yo digo, cambio Filadelfia. ¿Por qué se le va a dar más? Porque ha sido fiel. Porque ha guardado la palabra. Eso es lo que el Señor siempre le dice a sus... Porque, hermano, como te dicen en el mundo, dejémonos de chistes. El cristianismo en nuestros tiempos es una vergüenza. Pero a pesar de eso, tú encuentras que hay mucha palabra de Dios. Tú abres internet y eso encuentras buenos predicadores, hermanos, con una doctrina sana. O sea, que la causa de que muchos cristianos anden mal no es que no haya palabra. Es más, tenemos la misma Biblia. Sino que muchos no están dispuestos a pagar el precio a obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios implica pagar un precio. Implica un sacrificio, implica muchas cosas. Mira lo que dice, segunda de Timoteo 1.13. Pablo a Timoteo diciéndole, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cómo se retiene eso? En la fe. O sea, que para retener la palabra hay que creer, hermano. ¿Qué es fe? Es poner la confianza en algo que Dios ha dicho, así mis ojos no vean. ¿Sí? Señor, lo que vemos es tan diferente, pero yo quiero obedecer y retener tu palabra tal como tú lo has dicho. Así sea que seas solo, o con otros que tal vez lo estén viendo, pero yo quiero seguir lo que tú has dicho. Y dice, en fe y amor. Definitivamente es como cantábamos al comienzo. Esto es un asunto en el cual el Señor nos ha estado cautivando. Suavemente Él comienza a mostrarnos, a revelarnos. Suavemente Él comienza a mandar sus cuerdas de amor. Hasta un punto que dice, Señor, yo por fe a ti y por amor a lo que tú me has revelado, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero cambiar mi manera. Yo quiero seguirte porque tú me has amado tanto que lo mínimo que yo puedo hacer es obedecerte, Señor. Lo mínimo que yo puedo hacer es obedecerte, Señor. Y amor que es en Cristo Jesús. Guarda. O sea, ese guardar implica... Guarda el buen depósito. Porque hay un buen depósito. Que Pablo le había entregado por medio de la enseñanza. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder guardar todo esto? Obedientes y depender de la persona del Espíritu Santo. O sea, para yo poder caminar y andar en esto, tengo que tener una buena vida de oración. Tengo que tener una buena vida de sembrar en lo del Espíritu. De pasar tiempo con el Señor. Porque en esa misma medida el Espíritu va produciendo en mí el dominio propio, el poder, el amor, la fe. Todo lo que necesito para obedecer y honrar a Dios en mi caminar. Porque no es un camino que se pueda caminar con las fuerzas naturales. Necesitamos una fuerza mayor. Es la obra divina del Espíritu Santo. Porque el cristianismo hoy en día, como venimos diciendo, es como una máquina, es como una estructura que camina sola. ¿Tú lo has dado cuenta? El pastor, copastores, liderazgo, líder de joven, líder de joven. Falta un líder joven, lo quitamos y ponemos otro. Porque es una máquina que va caminando. Pero cuando tú quieres obedecer a Dios, no es por algo externo. Si no es por algo interno. Es algo por dentro que te está diciendo, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te animo, yo te guío, yo te dirijo. Como el Señor le dijo al profeta, no es con ejércitos ni con espadas, sino con el Espíritu. Necesitamos la unción, la guía, la dirección del Espíritu Santo para poder obedecer y honrar a Dios en nuestro vivir. Y no es suficiente, como Pedro que decía, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y a Laurita estaba, y el Señor le dijo a Pedro, velar y orar. Para que no entres en tentas. Si tú te quieres estar en pie, Pedro, necesitas velar y orar. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor les decía, bueno, se lo leí ahorita. Al que tiene, se le dará. Porque el Señor le abre las puertas a Filadelfia, porque ella ya tiene y ha sido fiel. Y se le va a dar más, y al que aún no tiene lo que él tiene, le será quitado. ¿Qué es lo otro que dice de Filadelfia? Has guardado mi nombre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero terminamos con un pasaje ahí en Filipenses 3. Lo mismo. Es muy fácil, porque esa es la mentalidad de hoy en día. Es muy fácil decir que yo soy un siervo del Señor cuando tengo un buen cargo, un buen sueldo, y no tengo que avergonzarme. Pero pasar y parar y decir, yo soy un siervo fiel de Jesucristo, como decía Pablo, en una cárcel. Vestido con harapos, pasando hambre. ¿De alguna manera eso podría causar un conflicto a tal punto de que Pablo se avergonzara del Señor? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mí. Porque imagínate, mi compañero de ministerio en la cárcel pasando hambre, pasando necesidades y pasando sufrimiento, y yo diciendo que soy colaborador de él. Tal vez llega un punto en que este tipo de jornada que el Señor le permita vivir a un cristiano, tienda a avergonzarlos. A nosotros nos pasa. Díganme si a usted no le pasa. ¿Cuál es el nombre de su iglesia? Entonces comienza una... ¿Cómo se lo explico, hermanito? Porque de alguna manera tenemos... Es más fácil decir, iglesia tal, 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 tal. Y comienza uno como a... Hasta afuera. Pero cuando tú dices, no, yo soy un cristiano sencillo. Arrepiéntase, le dice a uno. Entonces, es más fácil... Me acuerdo del funeral de mi abuelo, hermanos. Mis tíos se reúnen en un lugar muy grande aquí en Bogotá. Son pastores. Entonces mandaron a alguien de la congregación a compartir el mensaje de evangelio en medio del funeral de mi abuelo. Entonces nosotros cristianos, pues qué bueno que se comparta el evangelio. Entonces llegó el sujeto ahí. Mucho gusto. Mi nombre es... Ah, no. Yo soy el pastor no sé qué de la iglesia no sé qué. Fundada por el apóstol no sé qué. Y comenzó y duró hablando 20 minutos de la iglesia, hermano. Y no hablo de Cristo. En un funeral. Qué vergüenza. El cristianismo hoy en día no habla de Cristo, hermano. Examine las prédicas. Y un día me senté en una prédica de Dante Gebel. Que me habían recomendado. 45 minutos y no nombró al Señor Jesús. Un cristianismo sin Cristo. Que sea vergüenza de Cristo. Es el cristianismo nuestro. Pero dice Apocalipsis. ¿Quiénes son estos que han vencido a la bestia? Los que han negado su vida hasta la muerte. Y los que retienen el testimonio de Jesús. O sea, ellos tienen una bandera y un estandarte. Y esa bandera es Jesús. Hermano, hasta ponga si usted examina muchas de las canciones cristianas que hoy son famosas. No pueden poner el nombre de Jesús porque el Señor no es comercial. ¿Conocen esa canción de me robaste el corazón? Nosotros conocimos a la persona que la compuso. Y cuando la compuso tenía el nombre del Señor en todas las partes de la canción. Pero cuando se la vendieron al cantante que la hizo famosa, le quitó el nombre de Jesús. Entonces ya decía el hermano, ya no es me robaste el corazón, sino me robaste la canción. Y le quitaste el nombre, que era lo importante de la canción, que era Jesús. Porque hoy hay una disquera cristiana para tener un público más amplio. No se puede mencionar a Jesús. Solo Dios. Terrible, ¿no? Pero Filadelfia, Filadelfia se gloria en Jesús. ¿En torno a quién nos reunimos, hermano? A Jesús. Si eso no es suficiente para usted, busque otra cosa. Pero nos queremos reunir solo en torno a Jesús. Amén. Amén. Mira lo que decía Pablo. Pablo es un gran ejemplo de esto. Dice, en el 3.3. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu, como le decía Pablo a Timoteo, servimos a Dios. Y nos gloriamos en qué? En el templo. En el nuevo terreno. En las muchas personas que se están convirtiendo. No, hermano. Nos gloriamos en esto. En Cristo Jesús. No tenemos confianza en nada, en la carne. No teniendo confianza en la carne. Aunque Pablo dice, mire. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, si nos vamos a gloriar de las cosas de la carne. Dice Pablo, bueno. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne. Yo más. Circuncidado al octavo día. O sea, era un judío de judíos. Tenía la señal de los judíos. La circuncisión. Del linaje de Israel. La nación escogida por Dios. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue la primer tribu que dio el primer rey a Israel. Imagínate. Saúl. Dice. Hebreo de hebreos. O sea, porque entre los judíos a veces hubo época donde los judíos perdieron su tradición religiosa. Pero él era hebreo. Pero de los hebreos. Si fuera de esta época, sería de los que tenían el churquito acá. El este acá. La barba y la esto. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseos. O sea, la secta religiosa más celosa de la ley. En cuanto a celo, yo era de los que perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley y reprensión. O sea, Pablo decía, si nos vamos a jactar en algo, yo tengo que jactarme. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué frase. Pablo podría decir al final de su vida. En su epístola a Timoteo, en la segunda, que fue la última que él escribió. Timoteo, fundamos tantas iglesias. Sobreficamos tantas. Fuimos a tantos países. Hicimos esto. Pero Pablo termina su epístola diciendo, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es? Que yo soy un gran apóstol. Que Cristo murió por los pecados. Esa es una gran verdad. Pero Pablo no termina ahí. De los cuales yo soy el primero. ¿De qué se gloria a Pablo? De que él siendo el peor de los pecadores, Cristo lo había amado. O sea, era su gloria. Nos gloriamos en Cristo. Nosotros a veces nos gloriamos en que sabemos cantar, que sabemos hacer esto, que tenemos esto, que hemos hecho esto, que he escrito esto, que he predicado esto. Eso es basura, hermanos. Nuestra verdadera gloria es que Cristo nos amó. Nuestro verdadero testimonio es que Cristo es el Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar. Este hombre no había negado el nombre del Señor. Siempre lo nombra. Entonces terminamos. Se los termino leyendo otra vez. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Entonces comenzamos el mensaje a la iglesia en fin. A ver si el que tiene las llaves esté. David, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por reunirnos en tu nombre, Señor. Porque esa fue tu voluntad, Señor. Que pudiéramos participar de la comunión los unos de los otros, Señor. Que pudiéramos participar de tu palabra. Que pudiéramos comer el pan y beber la copa. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos anima, nos da aliento, Señor, nos exhorta a seguir adelante, Señor. Queremos ser como esta iglesia en Filadelfia, como Pablo, Señor, que fueron personas que fueron fieles a ti, que guardaron tu palabra, que no negaron tu nombre, Señor, que aunque tenían poca fuerza, Señor, fueron fieles, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser fieles en lo poco, Señor. Si nosotros somos fieles en lo poco, Señor, tú nos pondrás en lo mucho, Señor. Confiamos nuestras vidas, nuestras casas, nuestros asuntos en ti, Señor. Para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes, Señor. Para que tú lleves a cabo lo que tú te has propuesto hacer. Guárdanos de confiar en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a confiar y a depender en la obra de tu Espíritu, Señor, en la guianza de tu Espíritu, en la dirección de tu Espíritu, para que podamos llegar a cabo las obras que tú has preparado de antemano. Nos encomendamos a ti que esta palabra produzca fruto en nosotros y en los que la han de oír, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús y para gloria de él mismo, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.